Biografías en 60 segundos, hoy presentamos Madero. Francisco Ignacio Madero González nació el 30 de octubre de 1873 en Coahuila, México. Sus padres fueron Francisco Madero Hernández y Mercedes González Treviño. Estudió agricultura en Estados Unidos y administración en Francia. Desde 1905 fue opositor a la dictadura de Porfirio Díaz. En 1909 fundó el Partido Nacional Antireleccionista y lanzó su candidatura presidencial. En 1910 Porfirio Díaz lo mandó a encarcelar, pero Madero logró escapar y lanzó el plan de San Luis, iniciando una rebelión nacional. Poco después Porfirio Díaz renunció y huyó a Europa. Francisco Madero tomó el poder y gobernó hasta febrero de 1913. En este periodo implantó un sufragio popular y prohibió la reelección presidencial, pero los campesinos exigían reformas económicas y se sublevaron con Emiliano Zapata y Pancho Villa, mientras los otros hacendados apoyaron a Victoriano Huerta, quien le dio un golpe de estado y ordenó su asesinato. Murió a balazos el 22 de febrero de 1913 en la Ciudad de México. ¡Gracias!